Os damos la bienvenida a la jornada Industria 4.0 en Andalucía, situación actual y retos. Inaugura Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Sí, buenos días. Muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra atención. Quiero hacer un saludo muy cordial al consejero de Economía, Conocimiento de Empresa y Universidad, Rogelio Velasco, también a la directora general de Economía, Digital e Innovación, Loreto del Valle, al decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, Juan Carlos, Juan Carlos Durán, y bueno, a todos ustedes, a todos los que son ponentes, empresarios, profesionales, queridos amigos que hoy nos acompañáis en esta jornada sobre Industria 4.0 en Andalucía, situación actual y retos. Quiero agradecer, por supuesto, a cada uno de vosotros que busquéis un hueco esta mañana para compartir este interesante seminario, esta jornada, que nos puede servir para conocer el diagnóstico sobre la realidad industrial en Andalucía, así como determinadas experiencias de éxito de muchas compañías que nos acompañan y que posteriormente tomarán la palabra. Quiero agradecer al consejero, a la Consejería, en definitiva, de Economía esta iniciativa, intentar hacer un diagnóstico lógicamente complejo del nivel de digitalización de nuestras empresas en un momento, además, que está muy condicionado por la pandemia, por la situación tan difícil de crisis sanitaria vinculada con una difícil, compleja crisis económica y social, y que busca, en ese contexto tan complejo como digo, hacer una fotografía fiel de la realidad de la industria andaluza en este campo, así como ver lo que son las fortalezas, debilidades, para poder actuar en consecuencia. Mis breves palabras, y voy concluyendo, se trata de que tengamos información valiosa sobre cómo poder impulsar la competitividad del sector industrial en Andalucía, siempre con la ayuda, con la referencia de empresas que son emblemáticas, como puede ser Cosentino, el Grupo Cosentino, Salinas Teodiel, TROPS, casi, que nos van a dar, como digo, a conocer en la jornada de hoy cuál es su esfuerzo empresarial en el impulso de la digitalización de sus procesos productivos y con resultados, como decía anteriormente, de éxito. Yo creo que son empresas que son un ejemplo a seguir y entendemos que su propio compromiso nos tiene que animar a otras muchas a conocer el camino, la búsqueda de soluciones digitales en su parte de la actividad, pero incluso también en sectores que no necesariamente deben ser industriales. Para nosotros, digamos, para construir un empresario de Andalucía se da una serie de circunstancias relevantes y concluyo, creo que abordar las tecnologías digitales como un reto inexcusable es importantísimo. La digitalización ya estaba aquí, todos los días hablábamos de cómo prepararnos para este proceso y no quedarnos al margen de esta revolución, lo que sin duda pues tenemos claro que iba a tener grandes implicaciones en el mundo laboral y también empresarial, pero se ha planteado, se ha planteado y seguro coincidiremos todos, más con la frecuencia de una reflexión en el mundo de la reflexión, más que de la acción. Creo que la propia digitalización era una revolución pendiente. Lo estamos viendo ahora, justo lo contrario, que como consecuencia de los nuevos sistemas que estamos ahora poniendo en marcha a la hora de relacionarnos con la economía, con la empresa y en el ámbito profesional, el propio teletrabajo constituye ya en parte esa revolución digital que estaba aún pendiente. Todos nos hemos incorporado al teletrabajo, llevamos dos meses a tope con el teletrabajo y forma parte ya de la esencia de las relaciones personales, humanas, familiares y, por supuesto, profesionales. Por lo tanto, tenemos un nuevo escenario de enorme dificultad, de enorme incertidumbre. Tenemos que adaptarnos todos, las empresas, las administraciones públicas, el sistema educativo, toda la sociedad en su conjunto y, bueno, lo que queremos, en definitiva, es servir de referencia, apoyar todas estas iniciativas que nos parecen muy aceptadas. Agradecer a la Consejería de Economía, a su consejero Rogelio Velasco, por que nos intente poner luz, igual que el resto de los ponentes y de los participantes, a la situación actual y reto de la industria 4.0 en Andalucía, donde nosotros, como CEA, estamos perfectamente involucrados y comprometidos. Nada más, muchas gracias y que sea muy provechosa la jornada. Muchísimas gracias, Javier. Y ahora le damos paso a Rogelio Velasco, consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía. Buenos días a todos. Me agrego a las palabras de bienvenida de apertura que ha llevado a cabo Javier González de Lara, presidente de la CEA. El objetivo de mi intervención breve es la de presentar a todos vosotros las conclusiones de un diagnóstico que se ha realizado sobre el grado de madurez digital en el sector industrial de las empresas en Andalucía. Apoyar, como es conocido, la digitalización de la economía ha sido y sigue siendo uno de los pilares fundamentales de este gobierno. Lamentablemente, el sector industrial no digitalizado constatamos que es el que más está sufriendo los embates de esta terrible crisis. De acuerdo con el Instituto de Estadística de Andalucía, durante el mes de marzo, la producción industrial en Andalucía se desplomó un 13% respecto del mismo mes del año anterior, una tasa interanual, por tanto, negativa del 13%, que va a tener un impacto mucho mayor, lo vamos a constatar, cuando tengamos los datos de abril, puesto que os recuerdo que el mes de marzo solo quedó afectado la segunda quincena, las dos últimas semanas. Esta crisis, por lo demás, ha puesto a manifiesto que la respuesta a la misma variará en función del sector industrial, del tipo de empresa, de la cualificación de los trabajadores, pero en todo caso, el grado de digitalización de las empresas y de los sectores resulta clave para explicar las medidas que han adoptado para combatir la crisis estas pequeñas y medianas empresas industriales. De acuerdo con un trabajo publicado por IDC Research acerca de los procesos de transformación digital que han tenido lugar durante la crisis, podemos concluir de una manera clara que la digitalización de la economía, el uso intensivo de todas las herramientas que Internet nos ofrece hoy en un sentido amplio, no solo se están utilizando durante el periodo de crisis, sino que existe un firme propósito de prácticamente la mitad de las empresas, el 47% en concreto de las empresas industriales, para continuar utilizando estas nuevas tecnologías después de que la pandemia sea superada. Son sin duda fundamentales estas tecnologías para contribuir a recuperar la economía en un nuevo marco, en un nuevo entorno tecnológico y productivo, surgido de la convergencia de distintas tecnologías que se están desarrollando y de la aplicación de estas tecnologías al mundo real. La computación en la nube, la tecnología 5G, el Machine Learning, Big Data, inteligencia artificial, entre otras, están experimentando un extraordinario desarrollo, así como una rápida implantación. Esto conlleva a una forma nueva de organizar la producción manufacturera, sea más eficiente, más productiva y más orientada hacia la demanda. La transformación digital afecta a todos los elementos que componen la cadena de valor, no solo la manera como, cambiando la manera como se produce y consumen los productos, sino que afecta al producto y al servicio en sí mismo. Estamos hablando de un sector que durante los últimos años ha recuperado en Europa parte del empleo y del PIB perdido durante los años anteriores. De acuerdo con Eurostat, desde el año 2013 se han incrementado en 1,5 millones puestos de trabajo el empleo total del sector industrial en Europa y su contribución a la productividad laboral es más que notable, habiendo experimentado un crecimiento anual acumulativo desde el año 2009 hasta el 2019 del 2,7% en Europa, insisto, superior al que han mostrado tanto Corea del Sur como Estados Unidos. La actividad industrial es fundamental para la economía europea. Permíteme que le dé algún dato. Más del 80% de las exportaciones europeas son generadas por un sector industrial que emplea a más de 36 millones de personas de manera directa. Y os recuerdo que, dependiendo del subsector industrial, por cada empleo que se genera en el sector industrial en un sentido estricto, se generan entre dos y tres empleos adicionales en los sectores que se encuentran adyacentes al propio sector industrial. Además, es el mayor responsable de la I más D que se genera en Europa. El 65% del gasto en I más D del sector privado es justamente proveniente del sector industrial, del sector manufacturero, y prácticamente el 50% de la innovación que se lleva a cabo. De acuerdo con el Banco de Inversión JP Morgan, siete de las 11 empresas que representan en conjunto la mitad de la facturación mundial de software son empresas europeas. Empresas europeas, software me refiero especialmente al sector industrial. La industria andaluza no puede estar al margen de esta realidad que ya es global y que está muy arraigada en Europa. Andalucía es la segunda comunidad autónoma con mayor número de firmas industriales. Suponen, en conjunto, para la economía española, el 10,5% del PIB industrial. Es cierto que ya muchas empresas han integrado la tecnología, la industria 4.0 en su negocio. Tenemos ejemplos muy destacados en la aeronáutica, la automación, pero sin duda nos queda un largo camino por recorrer. En cuanto al diagnóstico que presentamos hoy y que va a detallar pormenorizadamente la jefa de servicios de formación e innovación tecnológica, Rocío Díaz, estas conclusiones ponen de manifiesto que solo el 4% de las empresas tienen objetivos concretos, definidos y destina recursos a la digitalización. Aunque muchas compañías asumen que la innovación y la transformación digital como algo muy relevante. Pero, insisto, solo el 4% tiene un objetivo bien definido. Este análisis nos acerca a la realidad de un sector que cuenta con casi 26.000 empresas, representando algo más del 14% del total del sector industrial nacional. Aunque más de la mitad de los encuestados considera adecuado el nivel de competencia digital de sus empleados, y el 72% ofrece formación a su plantilla, pero está mal, casi dos de cada tres afirman desconocer las metodologías más recientes para organizar la gestión y las operaciones de sus proyectos. Por este motivo, la formación de directivos y en general de empleados resulta absolutamente clave para que puedan activar todas estas nuevas formas de gestión y de operación de los proyectos. En marzo finalizó el programa dirigido a responsables de empresas industriales con el objetivo de que conozcan en profundidad las tecnologías habilitadoras, así como los cambios que su aplicación supone en los procesos productivos. Ante el interés que ha despertado, ya estamos trabajando en lanzar otro más en septiembre. Y es nuestra intención repetir las jornadas, el viaje hacia la industria 4.0 para sensibilizar a todas las pymes del sector industrial sobre los beneficios de este área. Las conclusiones del informe reflejan también un gran margen de mejora en cuestiones de seguridad, herramientas de gestión de clientes o CRM, así como la implantación de tecnologías avanzadas como la robótica, siempre dentro de las líneas de producción de las empresas industriales. Con el objetivo de facilitar este aprendizaje inicial, estamos ultimando una orden de ayudas en especie dotada con 3.600.000 euros, dirigida a ofrecer asesoramiento especializado en materia de digitalización de pymes. Asimismo, a través de la agencia IDEA, ponemos a vuestra disposición incentivos para facilitar tanto la implantación de proyectos de transformación digital como para desarrollar nuevas soluciones innovadoras en la industria. En este sentido, nos alegra mucho, mucho, la buena acogida que está teniendo la línea dirigida a la adopción de tecnologías y capacidades digitales, cuyo presupuesto hemos aumentado hasta los 22 millones de euros. Dentro del programa de incentivos para el desarrollo industrial y la mejora de la competitividad, es, hasta el momento, la línea con mayor número de proyectos aprobados, exactamente 508 proyectos aprobados, y una subvención de 8 millones. Entre ambas medidas, la subvención de IDEA y las ayudas para consultoría, estamos hablando de un respaldo global de 26 millones de euros para la transformación digital. La revolución tecnológica es imparable. Es esencial que entre todos hagamos un esfuerzo real por la adopción de tecnologías que mejoren la eficiencia de los procesos productivos con compañías más ágiles, flexibles y eficientes, que fabriquen productos personalizados, de alta calidad, de forma más rápida, con una menor necesidad de input a un precio más asequible y, por tanto, que en conjunto sean mucho más competitivas. Andalucía, la industria andaluza, no puede perder esta oportunidad. Desde aquí, desde la Junta de Andalucía, os animo a que continuéis dando pasos para que la digitalización completa de las actividades industriales en nuestra tierra se hagan una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Pasaremos ahora a conocer la situación de la transformación digital del sector industrial en Andalucía y una serie de casos de éxito que nos servirán de referencia, modelo y también de inspiración. Para conocer el estado de la industria 4.0 en nuestra región, contamos con Rocío Díaz Mariscal, jefa de servicio de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, que nos comentará las principales conclusiones del informe de diagnóstico realizado, en el que se han contado con más de 300 encuestas, entrevistas y reuniones con asociaciones empresariales, empresas tecnológicas, con soluciones para el sector y empresas de la industria. Adelante, Rocío. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la presencia virtual esta mañana con nosotros. De verdad que es una satisfacción enorme que cada vez que convocamos algo con el nombre de Industria 4.0 nunca tenemos problema de asistencia, sino todo lo contrario. Y además de nivel, ¿no? Tenemos representantes de la industria, de la tecnología, asociaciones, administraciones públicas y estáis todos aquí esta mañana con nosotros. Agradecer, por supuesto, a la Consejería de Economía, a la Confederación de Empresarios de Andalucía y al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental la organización y la colaboración para poder celebrar esta jornada online y que confío que sea de interés y provechosa para todos. Sin más, voy a pasar a compartir la presentación en la que me voy a basar para exponer los resultados del diagnóstico de Industria 4.0 realizado en la consejería. El objetivo de este diagnóstico, como ya nos ha adelantado nuestro consejero Rogelio Velasco, es conocer la situación real de las empresas industriales andaluzas en materia de transformación digital, así como el grado de implementación de tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0. A lo largo de la presentación os voy a exponer de una manera resumida y solo mencionando líneas generales a destacar, porque otra cosa nos llevaría a toda la mañana y además porque el diagnóstico en su completitud lo podéis descargar tanto desde la web de la Consejería de Economía como desde nuestra página web de Andalucía es digital. Y en líneas generales lo que vamos a ver es cómo se ha llevado a cabo el trabajo objeto del estudio, qué metodología hemos utilizado para hacer este diagnóstico, cuál es la situación que nos hemos encontrado de la Industria 4.0 en Andalucía y por último las principales conclusiones de este trabajo de diagnóstico. En cuanto a la metodología que hemos utilizado para la realización del diagnóstico, se ha llevado a cabo un análisis de situación desde dos puntos de vista. Por un lado un punto de vista cuantitativo y por otro lado un punto de vista cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo se ha analizado el sector industrial andaluz para determinar cuál es su grado de digitalización desde la perspectiva del negocio y atendiendo principalmente a las áreas del modelo de empresa digital que está definido por la Consejería y se ha adaptado a las particulares del sector industrial, así como en relación al grado de implantación de las tecnologías habilitadoras en la Industria 4.0. Este diagnóstico incluye información tanto de corte general sobre el conjunto de empresas industriales andaluzas como información particularizada para los subsectores con peso estratégico en Andalucía, atendiendo a criterios de peso en el PIB o de número de empresas. Desde el punto de vista cualitativo se han identificado y analizado las principales barreras o dificultades que impiden que este conjunto de empresas aborden o avancen en el proceso de transformación digital, así como los retos de oportunidades para el desarrollo de la Industria 4.0 en Andalucía. A su vez también se ha llevado a cabo un análisis de casos de éxito a través del cual podemos extraer una serie de conclusiones que faciliten el despliegue de la Industria 4.0 en Andalucía. Y como resultado de este análisis se hace una propuesta de recomendaciones relativas a posibles acciones a llevar a cabo por la Administración Pública. De manera que la metodología que hemos utilizado ha sido, en primer lugar, adaptar el modelo de madurez digital al sector industrial. Para ello, primeramente, lo que hemos hecho es una caracterización del sector en Andalucía. Según datos del INE, las empresas industriales andaluzas, los datos más significativos son, según datos del INE, que las empresas industriales andaluzas representan más del 14% del total nacional, siendo la segunda comunidad autónoma con mayor número de empresas industriales por detrás de Cataluña. En cuanto a la tipología de actividad, la caracterización más llamativa ha sido que la industria agroalimentaria representa más del 20% y la fabricación de productos metalúrgicos, salvo maquinaria y equipos, más del 18%. Hemos detectado también esta caracterización que es un sector con cierta polarización, con algunos sectores con un peso relativo bastante significativo, frente a otros con menor peso, con poco peso. Y desde la perspectiva del tamaño de la empresa, la caracterización de la empresa industrial andaluza destaca que aproximadamente el 65% tiene menos de tres empleados, siendo el 87% las que tienen menos de 10% y el 98% menos de 50%. Esta caracterización también nos ayuda a la hora de establecer actuaciones dirigidas al sector andaluz, como veremos posteriormente. Hecha esta caracterización, se ha adaptado el modelo de madurez digital definido por la Junta de Andalucía al sector industrial. Este modelo de madurez digital nos sirve como marco teórico de referencia a la hora de identificar aquellos elementos que deben ser tenidos en cuenta en el proceso de transformación digital de cualquier negocio. Su carácter genérico y su estructura por ejes remarcan su aplicabilidad transversal a cualquier tipo de empresa, independientemente de su sector o ámbito de actividad. Por lo tanto, se trata de un modelo genérico y transversal que se puede aplicar a cualquier sector empresarial y tipología de empresa. Y se encuentra agrupado en base a una serie de ejes, áreas y conceptos claves. Sin embargo, después de distintos análisis sectoriales, hemos detectado la necesidad de adaptar este modelo a las particularidades de cada sector, suponiendo esto una reflexión particular y especializada en función de la cadena de valor de cada uno de los sectores. Y gracias a dicho análisis, podemos identificar conceptos claves que se vinculan a la transformación digital de cada uno de los sectores de objeto de estudio. Si ponemos el foco en las particularidades de cada sector y, concretamente, en las particularidades del sector industrial, podemos identificar cómo las distintas tecnologías habilitadoras que van surgiendo alrededor del concepto de industria 4.0 tienen una influencia e impacto directo en la cadena de valor del mismo. Es por ello que, tomando como referencia este modelo de madurez digital, se ha realizado un análisis exhaustivo de la cadena de valor del sector, que definiremos, que presentaré a continuación de manera resumida, y se ha orientado dicho análisis hacia la búsqueda de aquellos elementos sobre los cuales la industria 4.0 tiene mayor incidencia. Esto nos ha permitido identificar una serie de conceptos claves con un especial protagonismo en todo el proceso de transformación digital del sector industrial. Por lo tanto, por resumir un poco la metodología, hemos realizado primeramente una caracterización del sector. En función de esta caracterización, hemos analizado la cadena de valor del sector. Hemos definido una serie de conceptos claves que impactan en cada uno de los procesos de esta cadena de valor y hemos ampliado el modelo de referencia de madurez digital que tenemos definido en la Consejería de Economía para incluir estos conceptos. La metodología, como ya ha adelantado tanto nuestro consejero como Olga, ha consistido en tanto en parte cualitativa como cuantitativa. Hemos realizado encuestas a más de 300 empresas del sector y, desde el punto de vista cualitativo, hemos realizado entrevistas y sesiones grupales. Algunos de los resultados del trabajo de adaptación sectorial, así a modo muy vista de pájaro y en modo resumen, tenemos que el sector industrial está formado por las empresas dedicadas a la industria extractiva o manufacturera. Las actividades realizadas por estas empresas, tras el análisis que hemos realizado de la cadena de valor del sector, la podemos estructurar entre grandes grupos. El primero sería el de los procesos estratégicos, que están destinados a la reflexión y orientación del negocio con alcance a corto, medio y largo plazo y abarcan desde la innovación hasta la planificación y análisis financiero pasando por el diseño de nuevos productos y planificación y ejecución comercial y marketing. El segundo grupo lo ocuparían los procesos operativos, los cuales son necesarios para entrega de valor al cliente final. Y aquí incluimos desde planificación, compras y aprovisionamiento hasta el raporte y logística inversa y reciclaje. Y el tercer grupo lo conformarían los procesos de soporte, que son los correspondientes a la gestión y al apoyo al negocio y abarca desde administración, finanzas y sistemas hasta compliance corporativo pasando por los recursos humanos. Aquí, en esta diapositiva, lo que se muestra es lo que es el modelo de madurez digital que he mencionado anteriormente, genérico de la Junta que hemos definido desde la Junta de Andalucía, en lo que podemos ver los seis ejes estratégicos que componen este modelo. Estrategia y cultura digital, experiencia de clientes, organización, comunicación y talento, productos y servicios, infraestructura y tecnología y procesos. Para cada uno de ellos hay una serie de ámbitos fundamentales, que es lo que se ve en la segunda corona, digamos. Por ejemplo, en la estrategia y cultura digital tenemos enfoque estratégico, enfoque económico, enfoque en torno ecosistema y cultura digital. Y ahora, este modelo genérico a aplicar para cualquier sector lo ampliamos específicamente con los procesos y los concretos para la industria 4.0, como podemos ver, al lado de cada uno de los ejes y de los ámbitos. Por ejemplo, en la experiencia de clientes se ha ampliado con efectividad comercial y visión de clientes. En el de productos y servicios se ha ampliado con procesos de innovación y simulación, y así consecutivamente. En cuanto a la situación que no hemos encontrado de la industria 4.0 en Andalucía, bueno, pues este análisis lo hemos hecho basándonos en cada uno de los ejes del modelo de maduridad digital adaptados a la industria. El primer eje al que nos referimos es el de estrategia y cultura digital. Todo proceso de transformación digital debe tener una naturaleza estratégica, es decir, una guía que permita de una manera ordenada e impulsada desde la dirección que se focalice las distintas actuaciones a realizar, de manera que éstas se puedan conseguir con éxito y reducir en la medida de lo posible los riesgos asociados. Además, sabemos que toda estrategia debe estar fundamentada en una cultura organizativa, orientada a la digitalización, que interiorice y motive a sus empleados respecto a todos aquellos conceptos claves para afrontar el reto de una manera adecuada. De esta manera, este eje de estrategia y cultura digital engloba aquellos ámbitos necesarios para estudiar el grado en que la transformación digital se encuentra inmersa en la planificación estratégica de la organización, así como en la propia cultura y del riesgo organizativo. En este sentido, los aspectos a destacar en esta situación de la industria 4.0 en Andalucía desde el punto de vista cuantitativo están que se reconoce la importancia de la transformación digital en el presente y futuro del sector industrial andaluz, que hay una percepción de conocimiento de las herramientas digitales que se usan generalmente en el sector y como área de mejora, que hay pocas empresas que tienen definidos objetivos concretos y orientan recursos para abordar su transformación digital. Asimismo, hay una falta, como ahora de mejora también, hay una falta de preparación para abordar procesos de innovación y hay poca incorporación de herramientas y tecnologías disruptivas al proceso de planificación del negocio, como podemos ver aquí en la parte derecha de la presentación. En cuanto al eje de experiencia de cliente, este es un aspecto que es clave a tratar en lo que a transformación digital se refiere. En muchos casos, es el propio cliente el que está en el centro de todo el proceso, puesto que son los cambios experimentados por este los que motivan e impulsan la necesidad de la transformación. Se hace, por tanto, necesario tratar cada una de las áreas en las que la digitalización tiene influencia dentro de la orientación empresarial hacia el cliente. De esta manera, este eje de experiencia de cliente engloba aquellos ámbitos que determinan el grado en que la organización utiliza los medios y canales digitales para gestionar y desarrollar su estrategia de orientación al cliente, así como el aprovechamiento que hace de esto para mejorar la experiencia y la relación con el mismo. En este sentido, los aspectos que destacamos son la importante presencia en Internet y redes sociales, principalmente orientada a la difusión de información básica de su negocio y como área de mejora que se hace poco uso de los canales digitales para la comunicación con clientes. Y también, en este sentido, como área de mejora, hay poco análisis y tratamiento de los datos recogidos de clientes y una debil presencia del comercio electrónico en el sector. En el eje de organización, comunicación y talento, pues sabemos que, sin duda, las personas son el principal activo de una organización, no son el medio a través del cual conseguir cada uno de los objetivos que se plantean. Por ello, es necesario identificar las distintas necesidades del equipo organizativo dentro del proceso de transformación digital como medio para orientarlo y capacitarlo para hacer frente al mismo de manera efectiva. El talento es el principal motor de la consecución efectiva del reto de la digitalización. De esta forma, el eje de organización y comunicación y talento engloba aquellos ámbitos que determinan el grado de capacitación de la organización respecto a la digitalización, así como la flexibilidad de su equipo humano para adaptarse y beneficiarse de los cambios producidos en su entorno laboral. En este sentido, destacamos la percepción generalizada adecuado nivel de competencias digitales del personal empleado en el sector y la formación que se encuentra presente en el día a día del sector, aunque con un importante margen de mejoras como podemos ver en la parte de la formación, que es aproximadamente la mitad. Y como área de mejora, que no existe un conocimiento sobre metodologías de aplicación directa en el sector. En cuanto al eje de productos y servicios, la oferta de productos y servicios de cualquier organización es otro de los aspectos con una relación directa respecto a la digitalización. Los cambios que se producen en las necesidades de los consumidores están requiriendo que la oferta se transforme y que se adapte a dichas necesidades asociadas al entorno digital. Esto requiere de un cambio en el planteamiento de negocio de la organización, en la medida en la que éste puede verse influenciado por la digitalización y, consecuentemente, el conjunto de productos y servicios prechados. De esta manera, este eje de productos y servicios engloba aquellos ámbitos que determinan el grado en que los productos y servicios de la organización se encuentran o son susceptibles de ser digitalizados, así como los distintos medios y canales digitales. En este sentido, destacamos la clara orientación hacia el pago por transferencia o efectivo y, como área de mejora, la falta de educación de los productos y servicios de la realidad digital, poco uso de medios de pagos digitales y que no existe un uso significativo de herramientas y soluciones digitales para el diseño de productos. En cuanto al eje de infraestructura y tecnología, bueno, por todos he conocido de sobra que todo proceso de transformación digital requiere de unas infraestructuras mínimas. Es decir, de la utilización de una serie de recursos y medios tecnológicos que sean tractores de todo el proceso de transformación digital. Además, esta infraestructura debe gestionarse de una manera segura, reduciendo los riesgos asociados a la digitalización en cuanto a cuestiones como seguridad de datos, privacidad, etc. Esta infraestructura tecnológica tiene en gran parte de los casos un alcance transversal dentro de la organización en la medida en la que puede influenciar sobre aspectos relacionados con clientes, procesos e incluso la propia organización a través de herramientas y otras aplicaciones digitales que permitan conseguir los retos que se propongan. De esta forma, este eje de infraestructura y tecnología determina aquellos ámbitos que recogen el conjunto de tecnologías y demás recursos tangibles o intangibles que se consideren básicos a la hora de afrontar desde la organización el reto de la digitalización. En este sentido, en la situación de la industria andaluza, destacamos la importancia de la importante presencia de ordenadores y móviles en el día a día del negocio, la conexión suficiente para las necesidades diarias del sector y la conectividad a internet nuevamente desde cualquier lugar, tanto fuera como dentro del espacio de trabajo. Y como área de mejoras, que hay pocas alternativas complementarias al uso de antivirus en temas de seguridad. No hay una concienciación suficiente acerca de la importancia de la seguridad en el uso de estas infraestructuras y tecnologías. Y por sexto y último eje de los que componen el modelo de madurez digital tenemos el de procesos. Sabemos que la operativa diaria de una organización se ve directamente influenciada por la transformación digital en la medida en que los procesos que forman parte de la cadena de valor pueden verse modificados o transformados a través de la propia digitalización. Por lo tanto, es necesario determinar todas aquellas áreas operativas que pueden verse impactadas por esta digitalización en vistas a la mejor de su capacidad de optimización y automatización. De esta forma, el eje de procesos determina cómo el ámbito que estudia el grado en que los procesos internos de la cadena de valor de la organización han sido o son susceptibles de ser transformados. En este sentido, en relación a la situación del sector industrial en Andalucía, destacamos el amplio uso de herramientas ofimáticas y de gestión contable en el día a día del sector y como área de mejora la propia implantación de la automatización en los procesos operativos más adelante. Asimismo, también hemos detectado como área de mejora la propia implantación de análisis de la trazabilidad de materias primas hacia productos terminados y como mejora también la orientación al mantenimiento reactivo frente al preventivo. Y finalmente, hemos detectado también en este análisis la mejora, la necesidad de mejora en la incorporación, aunque no significativa, de sistemas para cálculo y monitorización de niveles máximos y mínimos de stock. Desde el punto de vista cualitativo, los principales resultados, voy a pasar a resumirlo rápidamente porque ya me estoy viendo de tiempo, han sido resultados de las entrevistas y las mesas de trabajo que hemos dicho inicialmente que se han realizado. En primer lugar, lo que hemos detectado es que la mayoría de las microempresas que se han entrevistado desconocen el significado del término de la industria 4.0, aunque sí es verdad que las que han oído hablar de él lo relacionan mucho con el tema de la digitalización. Pero en cualquier caso lo identifican como un término que está muy alejado de la realidad de la pequeña empresa. Como punto fuerte, en términos de fortaleza dentro del sector se considera relevante el control de sus procesos y una consciente necesidad de adaptación del sector a la digitalización para poder competir en el contexto nacional e internacional. Y por otro punto, por otro lado, a nivel de debilidades destaca la baja cultura y formación digital del personal implicado en el sector. Como principal barrera para la transformación lo que se percibe es que hace falta unos niveles de inversión altos. Que hay baja sensibilización y conocimiento respecto a las ventajas que estas soluciones digitales pueden suponer o aportar al sector industrial y hay bajo nivel de competencias por parte de las personas que están empleadas en el sector. Y en cuanto a retos de la industria, el principal es reducir la brecha que existe entre los niveles de digitalización de las grandes empresas y las que están en la industria. Aumentar esta concienciación sobre la importancia de la incorporación de la industria 4.0 y la necesidad de que el sector industrial tome conciencia de la necesidad de invertir a largo plazo así como la mayor capacitación económica de la empresa andaluza. Y ya para terminar como principales conclusiones del diagnóstico hemos estudiado las distintas debilidades amenazas, fortalezas y oportunidades. En cuanto a las debilidades pues desde la Junta de Andalucía nos planteamos distintas posibles líneas de trabajo que se podrían impulsar y entre las que podríamos poner en marcha de cara a corregir las debilidades pues tendríamos a sensibilizar sobre las oportunidades asociadas a la industria 4.0 fomentar la interrelación y colaboración entre pequeñas empresas del sector identificar y apoyar a las empresas de menor valor productivo en la mejora de su cadena de valor apoyar en el acceso a la financiación retener la fuga de talento o promover la cultura innovadora para afrontar las amenazas que hemos detectado pues las prioridades las acciones podrían ir para sensibilizar sobre cambios tecnológicos que impactan en el sector y las oportunidades asociadas informar sobre el impacto de las empresas internacionales que entran en el sector industrial apoyar y capacitar aquellos perfiles con una mayor dificultad desde conversión o desarrollar iniciativas de sensibilización sobre ciberseguridad para mantener las fortalezas que hemos detectado pues podemos fomentar la presencia de sus sectores y empresas relevantes del sector continuar con iniciativas que ya tenemos puestas en marcha por parte de la administración pública dirigidas a la industria 4.0 y que sabemos que están funcionando y que se están demandando con bastante éxito fomentar el apoyo por parte del sector TIC al sector industrial sensibilizar sobre la importancia del sector industrial en términos relativos con el ámbito nacional e impulsar el capital humano de alta capacitación que existe en Andalucía y por último para explotar las oportunidades que hemos detectado pues podríamos facilitar el acceso de las empresas del sector a las iniciativas de la administración en este ámbito promover el apoyo a la internacionalización apoyar el contacto entre capital humano de alta cualificación y empresas y apoyar el acercamiento de las empresas del sector TIC al sector industrial bueno por mi parte nada más si hay alguna cuestión pues a través del chat y bueno insisto en que tenéis el informe completo en la web de la Consejería de Economía y en la de Andalucía Digital muchísimas gracias Muchas gracias Rocío José González Juan Antonio Ruiz Jiménez preguntaban en el chat si íbamos a compartir la presentación y como bien ha comentado pues en la web de Andalucía es digital la hemos puesto a vuestra disposición ahora en el chat pondremos la URL para que podáis descargaros el informe de diagnóstico y algunas infografías resumen y contenidos específicos del informe pues nada sin duda el objetivo de este diagnóstico es determinar las necesidades y los retos a los que se afronta y enfrenta el sector con el fin de establecer pues un plan de mejora que bueno que mejore la competitividad del sector industrial y que mejor que hacerlo de la mano de casos de éxito andaluces vamos a dar paso ahora a la mesa en la que tenemos la suerte de contar con Salinas de Lodiel Trox la cooperativa agrícola y ganadera San Isidro y con Sentino moderar la mesa redonda Loreto del Valle directora general de economía digital e innovación de la consejería de economía conocimiento de empresas y universidad y os animo a ir dejando preguntas en el chat para los ponentes a medida que vayamos avanzando pues la moderadora podrá ir recogiendo esas preguntas y ya daremos respuestas a todas las cuestiones que nos planteéis en la medida del tiempo que tengamos muchas gracias adelante Loreto Hola muy buenos días a todos y bueno bienvenidos a esta mesa redonda sobre casos de éxito de la industria 4.0 a la que como ha dicho Olga bueno hemos invitado a cuatro representantes de empresas de distintos subsectores industriales de Andalucía que van a compartir con nosotros sus experiencias y su conocimiento también adquirido bueno pues en el impulso y en la puesta en marcha de proyectos de digitalización en sus industrias comentaba con ellos ayer y creo que también lo ha mencionado el presidente de la CEA lo importante que puede ser para profesionales o para empresarios que están en este momento planteándose la posibilidad de embarcarse en algún proyecto de digitalización pues lo importante que puede ser el conocer de primera mano esas experiencias de empresas o de personas que ya hayan pasado por ese proceso y que bueno de alguna forma pues puedan contarles en un lenguaje muy de tú a tú ¿no? de industrial a industrial pues cuáles han sido las dificultades que han encontrado en el camino posibles errores que se hayan podido cometer y cómo se han reconducido o yo que sé las estrategias más eficaces que han llevado a cabo y que les pueden ser de utilidad por ese motivo bueno pues quiero dar las gracias y ir presentando ya a las personas que nos acompañan hoy de forma virtual en esta mesa para compartir todos esos conocimientos y experiencias y voy pasando a presentarlos para que vayan activando ya su cámara ellos son Antonio Hueso director general de Salinas de Lodiel buenos días buenos días como sabéis pues bueno pues Salinas de Lodiel es una empresa ubicada en Huelva dedicada principalmente a la producción de sal tenemos también con nosotros a Enrique Colilles que es director general de Dropsat ubicada en Málaga dedicada a la producción y comercialización de fruta tropical buenos días Enrique hola buenos días Antonio Domene es gerente de CASI que es la cooperativa agrícola y ganadera de San Isidro ubicada en Almería y también de Almería nos acompaña Pastor buenos días que es director de estrategia de Cosentino una empresa como sabéis todos dedicada a la producción y distribución de superficies innovadoras para el mundo del diseño y de la arquitectura una última gracias a los cuatro por prestarnos vuestro tiempo y todo vuestro conocimiento y compartirlo con la audiencia quiero recordarle a las personas que nos están escuchando que yo voy a ir lanzando una serie de preguntas a nuestros invitados pero que si ellos a través del chat quieren también proponer alguna pregunta concreta pues al finalizar dedicaremos unos minutos también a atender esas preguntas ¿vale? y bueno voy a ir lanzando si os parece una pregunta y vamos respondiendo de forma consecutiva y os voy dando la palabra a ver lo primero por supuesto es que a todos nos gustaría conocer pues brevemente cuáles son esas iniciativas de digitalización que habéis llevado a cabo en vuestras empresas y si os parece pues empezamos por Antonio Hueso Antonio perfecto buenos días muchas gracias pues mira nosotros en nuestro caso empezamos por un ERP por el en el año 2012 si no recuerdo mal no estaba yo todavía en la empresa empezamos por un ERP que lo que hicimos fue enfocarnos mucho en la parte de trazabilidad eso ya lo tenemos bastante conseguido y ahora hemos dado el paso realmente que va a enfocar la industria 4.0 que es toda nuestra trazabilidad que es lo más importante que tenemos ahora mismo nosotros para garantizar la calidad de nuestro producto es controlar a tiempo real todos nuestros controles de calidad de manera que nosotros gracias a un programa que hemos implantado un programa mes lo hemos instalado a través de Dates que es una empresa aquí de Sevilla entonces tenemos un control donde tenemos todos los controles de calidad introducidos los puntos de control los puntos críticos de control entonces de manera automática nos van saltando pantalla los controles que se han pasado de forma correcta y los controles que no se han pasado la razón por la que no se ha pasado o si no se ha pasado porque el operario no haya tenido algún problema en planta o cualquier tipo de razón entonces con este tipo de controles a tiempo real hemos conseguido garantizar siempre la calidad del producto y desde el minuto cero saber qué es lo que ha pasado para fallar ahí de manera que podemos solucionar el problema desde el minuto cero no tenemos que esperar a tener una producción completa Muchas gracias Antonio fantástico pasamos a Enrique para que nos cuente sus proyectos Enrique Hola, qué tal muchas gracias mira TROPS es una cooperativa con unos 3.000 agricultores entonces claro nosotros las tecnologías nos ayudan a dar confianza a esos 3.000 agricultores nosotros les pagamos a ellos por la calidad por el sabor de la fruta que producen claro 3.000 agricultores tienen muchas caridades entonces ya en el año 1998 implantamos un ERP un ERP para eso para dar por un lado confianza al agricultor y por el otro lado poder implantar un sistema de trazabilidad que transmitiese esa seguridad alimentaria hacia los clientes esto entre el 98 y el 2000 ya el 2000 por ejemplo pusimos que por vía web por internet el agricultor pudiese consultar sus calidades en tiempo real al mismo sistema que cualquiera como yo podía mirar el sistema de gestión hemos ido progresando ahora en el 2020 ya por ejemplo todos los agricultores están conectados con un app que tienen su libro de campo sus recomendaciones cuánto tienen que recolectar semanalmente todo conectando el mercado con el campo no tenemos papeles en el proceso productivo tenemos RFID bueno lecturas de todo tipo ¿no? iniciativas todas imaginación toda la que podamos y nada más bueno tenemos múltiples en todas en todas las áreas de la cadena de valor vale estupendo muchas gracias muy bien resumido y ahora hablaremos quizás de iniciativas de futuro pasamos la palabra a Antonio Doménez para que nos cuente en casi como cuáles son esos proyectos e iniciativas que se han llevado a cabo bueno lo primero agradeceros el que nos haya invitado a esta ponencia tan chula y con gente tan potente como la que tenemos bueno en casi igualmente muy parecido a Sastro pues somos una cooperativa 75 años de antigüedad nos dedicamos al tomate líder en tomate normalizado y nosotros efectivamente el ERP igualmente lo implantamos allá por el año 2000 probablemente y ya mucho camino recordido en ese sentido procesos de innovación o de digitalización los que nos encontramos últimamente pues de todo tipo es decir desde la producción porque gestionamos 1500 socios hasta obviamente la parte que tenga más que ver con la comercialización o del cliente ahí decirte por ejemplo pues tema ahora de predicción de entrada de producto en los almacenes que es muy importante para dimensionar todos los costes todos los procesos internos del almacén ahora mismo tenemos un layout de los almacenes donde vemos en tiempo real por ejemplo el coste por cada uno de los clientes que estamos atendiendo estamos abordando últimamente también un proceso de identificación de los palets en la nave ya que podemos tener en picos de producción más de 1000 palets en uno de los centros y parece que no pero se nos pierden algunas veces los palets entonces es muy importante tenerlo digitalizado para saber la ubicación de cada uno de los palets en tiempo real y hemos hecho últimamente una gran inversión en toda la parte que tiene que ver más con la comercialización en toda la parte de marketing digital y eso que ha sido muy importante y nos ha venido muy bien en esta crisis en las que nos hemos aislado de los clientes porque hemos generado o hemos profundizado en la confianza con el socio que tenemos canales ya de internet muy establecidos pero esa digitalización de todos los procesos y ese marketing digital hacia lo social de nuestros socios y hacia la parte comercial pues nos ha estrechado mucho y nos ha venido muy bien en estos tiempos y ahora estamos en proceso de digitalizar toda la parte comercial igualmente es decir creo que la parte más crítica de este negocio en nuestro sector bueno casi todo está en la parte comercial y es muy importante digitalizar esos procesos igualmente en lo que ahora mismo estamos procesando pues estupendo muchísimas gracias y por último pues vamos a escuchar a José María Pastor de Consentino ¿Qué tal? Buenos días pues en Consentino también pues temas como el ERP ya llevamos operando con ERP desde hace muchos años CRM también para la gestión de nuestra actividad comercial también más de 5 años pero más a corto plazo yo creo que lo que destacaría es que Consentino está desarrollando está trabajando en el ámbito de la digitalización desde una manera integral de compañía ¿no? por una parte en los procesos digamos productivos más de industria 4.0 donde una de las últimas iniciativas que estamos abordando ahora mismo pues es el desarrollo de toda la parte de IoT en nuestras fábricas ¿vale? la sensorización para poder digamos captar y explotar muchísimo mejor toda la información de nuestros procesos productivos y mejorar esa toma de decisiones ¿no? esta es una de las últimas iniciativas que estamos ahora mismo abordando y que va a tener un impacto muy fuerte en la parte industrial por otro lado hace poco más de dos años nos embarcamos también en un proyecto de transformación digital enfocado a lo que es nuestro modelo de negocio comercial ¿vale? Cosentino es una empresa digamos que produce y comercializa pues productos en el mundo de la superficie ¿vale? y nos trae ambiciones de liderar este sector ¿no? de liderar esta industria y para ello lo que estamos intentando es cambiar el enfoque de producto a servicio ¿no? y en esta transformación del modelo de negocio comercial lo que estamos buscando es pues crear espacios digitales comunes donde podamos incorporar a todos nuestros clientes prescriptores y ofrecer una serie de servicios mucho más particulares servicios digitales mucho más segmentado a cada uno de ellos ¿no? lo cual te permite una serie de interacción y de oferta muchísimo más potente ¿no? como digo en este llevamos más de dos años trabajando intensamente y la verdad es que está siendo muy muy interesante y luego también igual que la parte industrial y la parte de negocio también ya desde hace tiempo pues también estamos trabajando en toda esa parte más de más transversal más de procesos como la digitalización por ejemplo de la firma de contratos documentos otra de las iniciativas que hemos puesto en marcha recientemente es todo el digamos el proceso de incorporación de los nuevos empleados no lo que digamos el proceso de onboarding de una manera integral digital ¿no? con lo cual intentamos tocar el 360 de la compañía pues desde este punto de vista digital Bueno pues enhorabuena a los cuatro porque verdaderamente bueno sois unos unos pioneros de la industria 4.0 en Andalucía por lo que por lo que habéis contado pues veo que habéis tocado todos esos ejes del modelo de empresa digital que comentaba Rocío ¿no? en la parte de procesos organizativos procesos industriales comercialización cliente en fin enhorabuena y bueno muchos lleváis ya mucho tiempo trabajando por lo que he visto en proyectos de digitalización otros quizás estáis a por pero veo que cada día parece que es un es un proceso ¿no? que no acaba de terminar que vais lanzando nuevas iniciativas y y la siguiente pregunta que os quería lanzar es un poco cuál ha sido bueno qué es lo que os ha impulsado ¿no? qué ha impulsado vuestras organizaciones a tomar este camino de la digitalización qué ha sido lo que os ha animado inspirado para llevar a cabo estos proyectos y si os parece bueno empezamos de nuevo por Antonio Antonio Hueso perfecto pues mira en nuestro caso fue la calidad nosotros empezamos vendiendo sal industrial en el 2009 y en el 2011 nos metemos de lleno con la sal de alimentación entonces nos hace falta tener una trazabilidad muy muy rigurosa para poder controlar todos nuestros lotes y el producto que entregamos a los clientes y garantizar que todos los lotes que se entregan a los clientes tienen sus controles de calidad entonces ahí empezamos con el ERP y ya el siguiente paso que hemos dado es hemos llegado a un nivel de competencia mucho más exigente o sea el mercado ahora mismo demanda mucha más calidad y hay mucho más agentes contra los que competimos por lo cual tenemos que mezclar ya la calidad con el rendimiento de la planta con los recursos que empleamos entonces controlar esos tres factores que en nuestra producción son esenciales nos hacía falta tener una información mucho más directa para poder cruzar y de forma automática ver dónde tenemos los fallos porque si hacemos un análisis a posterior la merma que tenemos en producción nos sacaría del mercado no nos deja ser competitivos teniendo en cuenta que estamos hablando de sal que es un producto realmente muy económico los márgenes son bastante bastante apretados tienes que jugar mucho con el rendimiento de las plantas y con los recursos tanto humanos como materias primas que estás consumiendo sin bajar en ningún momento la calidad porque lo tenemos ya comprobadísimo que cualquier disminución de la calidad que se genere repercute directamente en las vendas entonces nosotros siempre hemos ido enfocando la digitalización a garantizar la calidad de nuestro producto que es lo que nos ha permitido desde el 2009 hasta el día de hoy seguir creciendo año a año Muy bien muchas gracias y de hecho ha sacado un tema sobre el que después volveremos que es el tema de la rentabilidad cómo impacta la digitalización sobre la cuenta de resultados Enrique te pasamos la palabra Pues mira nosotros lo que nos impulsó es a generar confianza confianza al final una empresa yo creo que es lo que marca la diferencia y la confianza hacia quién bueno a sus proveedores vamos a empezar los internos como en este caso son nuestros socios productores agricultores ellos gracias a la tecnología pueden estar seguros que la calidad que cobran por su fruta los precios son reales y corresponden con la fruta que ellos producen porque también esta tecnología nos permite darles indicaciones en tiempo real de cómo mejorar sus producciones que al final es lo que quieren tener unas producciones más rentables el otro cliente interno son los trabajadores los trabajadores con la digitalización en que hablaremos luego de ello en un principio pueden tener una reacción un poquito de resistencia porque esto supone no estar en la zona de confort constantemente están saliendo nuevas tecnologías que nos obligan a todos a ir hacia adelante entonces claro nosotros por ejemplo hemos implantado un sistema de valoración del personal que todos se valoran a todos a través de un app por diferentes conceptos y entre los conceptos no están sólo cómo trabajan sino su actitud su capacidad de aprendizaje el número de sugerencias que hacen la digitalización nos genera la capacidad de tantos inputs que si conseguimos que todos los trabajadores aporten y ellos se sientan valorados en cierta medida van a ser impulsores este es un elemento en el que también la organización gracias a la digitalización les quiere transmitir confianza y plan de carrera y por último y seguramente lo más importante estoy de acuerdo con Antonio Domene que lo más importante las empresas al final es vender porque si no vendes todo lo que tengas detrás no funciona es transmitir a los clientes confianza en que el producto es bueno les va a llegar cuando les tiene que llegar en las condiciones que ellos han pedido y siendo muy muy eficiente y teniendo unos costes como los mejores y gracias a eso la digitalización nos permite asegurarlo entonces claro yo lo baso en confianza a socios a trabajadores y a clientes gracias perfecto magnífica exposición y creo que ya ha generado alguna pregunta por ahí del público Antonio nos comentas tú por favor si yo la suerte que tengo es que como soy una cooperativa también y Enrique lo expone tan fantásticamente bien pues hago mía sus palabras porque tenemos perfiles parecidos en ese sentido confianza al socios entonces voy a intentar aportar algún puntito más en nuestro caso por ser algo diferente pero básicamente nuestro negocio también se basa en céntimos de euro es decir es un negocio de un perecedero el tomate por ejemplo el nuestro que es muy difícil de gestionar y que un céntimo en un impacto de 200 millones de kilos pues imagínate lo que tiene entonces la digitalización ¿por qué se emprende? por necesidad absoluta es decir si no soy capaz ahora que me lo permite la tecnología y ahora que me lo permite el tiempo incorporarme a esta facilidad para gestionar este tema y poder implementar cambios rápidamente en la organización pues tengo que optimizar básicamente ese céntimo de euro que tengo para intentar satisfacer la demanda de mis productores y dar como viene a comentar también José María un buen servicio porque hoy en día y últimamente lo repito mucho casi es más importante el servicio que el producto en ese sentido nosotros tenemos un producto de altísima calidad el mejor del mundo el mejor tomate del mundo lo tiene casi pero es tan importante servirlo de una manera adecuada que si no será imposible estar ahí y para eso para eso para tener cambios rápidos y adaptarte rápidamente a las situaciones del mercado es fundamental la digitalización como bien comenta Enrique en la parte productiva saber lo que te va a llegar generar confianza etcétera pero en toda la parte del cliente exactamente igual entonces eso es lo que nos anima y nos inspira directamente todos los días iniciar el camino luego ya hay un perfil personal yo soy ingeniero de telecomunicaciones y soy muy friki entonces ya se ha juntado el hambre con las ganas de comer yo todo lo que no sean cero y uno pues me pongo nervioso a mí me gusta verlo todo es decir poder gestionar la compañía desde fuera desde cualquier momento tener todo controlado en ese sentido porque vivimos al día por céntimos de euro pues muchísimas gracias la verdad es que ese yo creo que es fundamental ese liderazgo y esa motivación por parte de las personas que estáis ahí tirando del carro para poder llevar a cabo estos proyectos bueno José María te lo han dejado difícil porque ya esto de ser el último en una mesa redonda cuéntanos pues sí la verdad es que es muy interesante las intervenciones yo mira en el caso de Cosentino el por qué el por qué emprendimos este proceso esta aventura de digitalización pues para nosotros es muy claro o sea es que está en el ADN de la compañía no la digitalización en sí sino un poco pues en el ADN está pues ese imaginar el futuro esa voluntad de anticiparse y de ser agente del cambio entonces pues ya desde hace tiempo que venimos trabajando y sobre todo en ese ese ánimo de emprender este camino de digitalización ese afán de mejora diaria que tiene Cosentino pues nos llevó ya hace un tiempo a reflexionar y ver que había una serie o existía una serie de oportunidades o puntos de mejora en el cual o los cuales abordándolos desde un punto de vista digital pues te permitía generar ventajas competitivas o otra parte muy importante que es que es gestionar o digamos o operar de una manera mucho más eficiente o sea como el uso de tus recursos lo haces de una manera más eficiente mediante la digitalización entonces yo creo que esto es un poco el afán de la compañía de siempre mejorar día a día y en esa ocasión de mejora pues la digitalización salió o vino a nuestras mesas desde un punto de vista o de una manera bastante natural luego también yo creo que hay otra parte importante porque en este proceso hay que tener muy en cuenta que que hay que tomarlo y luego también nos damos cuenta hay sectores más adelantados los que están en contacto directo con el cliente final pues banca automoción como se ha explicado antes en las ponencias anteriores pues que ya están más adelantados de otros sectores y eso hay que tener en cuenta también que puede suponer un riesgo estamos viendo que compañías puramente que nacen puramente digitales lo que era su core business pues están intentando entrar en diferentes sectores por lo cual eso nos obliga a todas las compañías y yo diría que más especialmente en las que tienen una actividad industrial potente pues a eso a dedicar mucho tiempo muchos recursos en cómo podemos mejorar y cómo se puede ir digamos liderando y tirando de la industria para que esas posibles amenazas o esas oportunidades pues seas capaces tú de capturarlas y de generarlas en tibia instancia Perfecto muchísimas gracias interesantísimo conocer la visión de los cuatro que son totalmente complementarias y bueno hemos hablado un poco de lo que impulsa de los proyectos que habéis llevado a cabo pero en ese proceso que además de tantos años me gustaría yo creo que a nuestra audiencia también le puede interesar conocer qué dificultades habéis encontrado o sea si incluso si os atrevéis a comentar pues algún error que se haya podido cometer o en fin esas barreras con las que os habéis ido encontrando en el camino seguro que que todos podremos sacar grandes aprendizajes volvemos a Antonio Pues mira nosotros la el principal problema que hemos tenido han sido dos pero realmente vienen de de lo mismo al final son las personas estamos hablando de tecnología pero son las personas las que hacen este cambio de transformación digital entonces tienes que trabajar mucho sobre las personas y tienes que considerarlas siempre porque si si desaltas el paso de las personas la transformación digital no la vas a hacer de una forma eficaz entonces nosotros tuvimos un problema con al compaginar nuestro ERP con el programa que implantamos que se llama Meshbook entonces al compaginar esos dos programas la solución técnica era sencilla ambos programas podían dar una solución técnica pero el problema era que uno no quería dar la solución técnica de una forma y el otro la quería recibir de otra mientras que se pusieron de acuerdo y no pasó un tiempo y al final se trata de eso de coordinar personas no era más porque la solución técnica al final estaba ahí era la cuestión de elegir o la opción A o la opción B tenía poca historia y luego está el paso dentro de la misma compañía el poder formar a todo el personal muchas veces cuando quiere hacer un cambio de transformación digital o ese fue nuestro programa quizás quisimos correr más de la cuenta y no nos centramos tanto en la formación dimos una formación pero teníamos que garantizar que esa formación estaba bien implementada no solo que la hemos dado y ya damos por hecha que se entiende entonces ahí tuvimos que dar un paso atrás volver a repetir las formaciones y establecer unos puntos de control para garantizar que la formación se había implementado de forma correcta entonces ese fue el tema más delicado el trabajar con las personas la resistencia al cambio un tema muy importante también la gente siempre al final tendemos a quedarnos en nuestra zona de confort y eso nos complicó también pero finalmente lo conseguimos ha sido la parte más difícil pero lo hemos conseguido al final Enhorabuena Enrique cuéntanos tú a ver qué dificultades habéis encontrado Pues parecidos a los que ha comentado Antonio la palabra nuevas tecnologías bueno son nuevas y desde hace muchísimos años hay nuevas tecnologías ¿qué pasa cuando algo es nuevo? pues que existe por un lado desconocimiento en saber qué puede hacer y por otro lado siempre hay gente que te viene vendiendo unas maravillas que a veces son factibles y a veces no entonces claro la primera dificultad importante es elegir esos socios tecnológicos tanto de fuera esas empresas en las que ponerte en manos realmente de unas tecnologías de las que esperas tienes muchas expectativas pero realmente no sabes si realmente se van a poder implantar en tu organización y tener esas personas internamente que te ayuden a implantarlas porque claro desde la dirección general por ejemplo podemos tener una visión muy clara de cómo va cómo ir pero si no tenemos la capacidad técnica desde fuera y desde dentro para ir implantándolas estamos perdidos claro ahí chocamos con esa resistencia al cambio que es innata la gente está acostumbrada a trabajar de una forma y en cuanto nos cambia la forma de trabajar nos sentimos inseguros entonces bueno siempre se dice hombre antes era más fácil luego cuando llevas un tiempo utilizando esas nuevas tecnologías dices uff sin ellas ahora no podría vivir pero claro ese paso hay que pasarlo y lucha contra las inseguridades que en un momento dado te pueden hacer temblar el negocio para ello para mí la formación la formación es básica y el liderazgo desde arriba hacia abajo a todos los niveles tiene que tiene que funcionar porque es un camino que tenemos que tomar si queremos ser mejores ¿no? un error para mí no es un error implantar un sistema que está bien orientado pero que te ha fallado para mí el error es que cuando te vienen con una tecnología que no tiene utilidad para tu negocio busques cómo adaptar tu negocio para que esa tecnología esté es decir la tecnología es un medio no es un fin y muchas veces nos equivocamos buscamos cómo aplicar esa tecnología no, no tú tienes que saber cuál es tu negocio qué quieres conseguir y bueno analizar con ese socio tecnológico externo y el interno oye si esa tecnología te puede ayudar a ser mejor ¿no? pero bueno para mí el error es perder el rumbo y la tecnología nos va a hacer mejores y nos está haciendo mejores sin ninguna duda fantástico muchísimas gracias Antonio Doménez cuéntanos tus dificultades aunque me imagino que muchas serán compartidas con tus compañeros de mesa yo creo que esto es común a cualquier empresa lo principal primero que tienes un rechazo por parte de los usuarios como bien han comentado anteriormente porque al final todos los procesos de digitalización parece que auditan el trabajo de las personas que lo están realizando ¿no? pero efectivamente entonces ahí primero tienes ese choque frontal con los usuarios ¿no? segundo tema el problema que puedes tener o que en el momento hemos podido tener es no tener gente dedicada a la implantación o a implantar la cultura de la digitalización ¿no? nosotros hace poco con CTA hemos desarrollado un departamento indudablemente que estaba disuelto por la compañía pero que al final concentra toda la parte de I más D específicamente en la parte de digitalización y tiene que liderar la gente que como bien dice Enrique participe en la decisión de arriba que tenga una mentalidad digitalizadora para que sea capaz de convencer a los usuarios de este tipo de cosas entonces los problemas vienen por la adaptación básicamente de los usuarios ¿no? y el segundo tema si ha sido emprendedor y una parte de mi vida también lo fue pues yo creo que para cometer menos errores lo más importante es emprender ligero o innovar ligero o implantar la digitalización de una manera ligera es decir ir a la solución mayor a la cojo solución como digo yo de golpe y por razo es muy complicado generalmente cometer errores es mucho mejor ir haciendo pequeñas pruebas de acuerdo como spin-off dentro de tu propia compañía donde hacer procesos de adaptación ver el comportamiento la usabilidad la experiencia de usuarios que pueden sufrir los que lo vayan a utilizar e ir desarrollando cada vez más ese tipo de cosas ¿no? entonces para mí es muy importante como digo yo innovar ligero o desarrollar ligero es decir poquitas cosas poquitos errores para poder rectificar porque va a haber que rectificar como tal las metodologías que se ponían en el observatorio o en el diagnóstico que se ha hecho es necesario prueba y error como de toda la vida se han hecho las cosas ¿no? pues cuanto menos te equivoques más rápidamente rectificarás y hoy en día los procesos cada vez son más cortos y es más necesario eso ¿no? fenomenal estupendo José María cuéntanos cuéntanos tú pues sí yo creo un poco como una pues a Antonio a Enrique me consentieron también un poco lo que hemos ido aprendiendo ¿no? porque al final en el ámbito de la digitalización todo avanza muy deprisa y entonces pues más que errores yo creo que son oportunidades de mejora continuas ¿no? que se producen pero coincido con ellos en que toda la parte de gestión del cambio es fundamental ¿vale? tiene que producirse una transformación cultural y esto nunca es sencillo y se ha de invertir muchísimo tiempo hemos hablado de formación pero como acompañamos en ese proceso es fundamental la formación por la formación hay que hacerla pero no va a ser suficiente con lo cual ahí es un punto que realmente cuesta en accionar ese cambio y porque también lleva consigo cambiar la manera de trabajar de las personas también se ha comentado y esa parte también es complicada y requiere su proceso luego también otro de los puntos que también en Cosentino hemos visto que hemos hecho o que podríamos haber hecho mejor es todo el tema de la adopción de la tecnología por un lado la tecnología en sí y por otra una vez la has implantado y la estás consumiendo utilizando el cómo transicionas desde el modelo antiguo al modelo nuevo y el cómo convives en ese tiempo y cómo tienes en una misma organización diferentes maneras de trabajar y cómo llevas a ese modelo final pues también es algo que hemos visto que cuesta y que siempre se puede mejorar y luego también otro de los puntos que también nos hemos encontrado es que bueno yo lo he dicho antes el afán de Cosentino de mejorar de anticiparse pues esto a veces nos ha hecho que queramos ir demasiado deprisa y esto tiene el riesgo de que te embarques en nuevas iniciativas sin haber consolidado lo que ya has implementado o estás implementando y entonces luego cuando intentas hacer el diagnóstico de si te está funcionando o no está funcionando te encuentras que tienes ya muchos frentes abiertos y recursos destinados a otras cosas que puede hacer más difícil el consolidar y ir mejorando todo lo que está pero esto yo creo que es parte intrínseca de lo que es la digitalización que va muy rápido el mercado fuera el consumidor fuera también va muy rápido y esto obliga a las compañías a hacer un esfuerzo muy grande también seguir ese ritmo incluso mayor Muy bien pues muchas gracias la verdad es que habéis sacado un montón de ideas y de mensajes que son muy interesantes veo que la línea quizás común de todos es las personas se dice que la transformación digital empieza por las personas y todos habéis puesto de manifiesto que las personas juegan un papel fundamental en esa transformación digital en esos proyectos de digitalización desde la parte de liderazgo que tiene que tirar un poco del carro y transmitir hacia abajo hacia toda la organización esa motivación darle herramientas la capacitación contarles muy bien de qué va esto de la digitalización para que todos compartan esa visión de la organización me ha gustado también mucho Enrique bueno pues ese apunte que has hecho a buscar buenos compañeros de camino un socio tecnológico que verdaderamente esté alineado con la visión de negocio de la empresa que la tecnología está a servicio de tus objetivos empresariales y no al contrario que todos queremos meter todos los conceptos de la Nuestra Cuarta 2.0 los queremos utilizar pero no hay que ver qué es lo que aplica y qué es lo que es muy interesante de verdad muchas gracias a los cuatro y bueno una pregunta más antes de ir pasando a las preguntas del público en cuanto a las ventajas sí que habéis ido comentando las ventajas y beneficios que ha tenido para vuestras empresas estos proyectos pero quizás muchas personas a la hora de abordar estos proyectos estas iniciativas se pueden plantear esto cómo impacta en mi cuenta resultados el retorno de la inversión eso es algo que se puede calcular fácilmente o también en vuestra experiencia no todo es beneficio económico también hay otra serie de beneficios intangibles que son difíciles de cuantificar pero que también al final es algo que bueno que fortalece el negocio y la competitividad de vuestras empresas Antonio empezamos por ti pues mira en nuestro caso el impacto económico en cuanto a coste de implantación de la transformación digital no ha sido muy grande porque hemos buscado un producto estándar ahora digo yo por lo que he estado viendo en el mercado no tengo mucha experiencia pero lo que estuve viendo hay productos que son a medida y productos que son estándar y en nuestro caso nos decidimos por un producto estándar porque los costes no tenían nada que ver con un producto a medida son mucho más medidos y nos permitían afrontarlo de hecho hay algunos que son como que nosotros usamos que son de pago por mes o sea yo pago este mes yo voy a utilizar este mes lo pago si no lo voy a usar me doy de baja y ya estoy fuera entonces es bastante flexible y te permite muy bien controlar los costes y después respecto al impacto de la cuenta de resultados nosotros con el cruce de información que hemos hecho entre calidad rendimiento y los recursos tanto humanos como las materias primas que utilizamos hemos sido capaces de afinar mucho más el rendimiento de las plantas y analizar de verdad en función de parámetros externos como puede ser la temperatura o la lluvia cómo podemos ajustar nuestro consumo de materias primas como puede ser el gas o incluso la cantidad de recursos humanos que necesitamos destinados a una planta u otra en función de cómo venga la sal entonces eso nos ha permitido optimizar mucho el rendimiento y ahora estamos por niveles superiores al 80% vamos mejorando entonces eso nos ha permitido optimizar el rendimiento de las plantas lo cual estamos haciendo más con menos realmente el impacto es considerable y ya digo lo importante para nosotros ha sido seleccionar un producto estándar que te permita muy bien controlar los costes que haces en esa inversión porque cuando te metes en algo a medida llega un momento que no puedes dar marcha atrás mientras que cuando estás con productos estándar nosotros hicimos una prueba piloto como bien comentaba Antonio Domene y ahí corregimos los errores primeros que tuvimos y luego en la siguiente implementación lo hemos ido desarrollando mucho mejor también con otra parte muy importante que comentaba antes Enrique que es un buen socio nosotros trabajamos con Dates que es una empresa aquí de Sevilla y eso ha sido fundamental la cooperación que han tenido con nosotros cómo se han adaptado cómo han ido aprendiendo con nosotros también cómo han traído experiencia de otras empresas con problemas que han tenido otras empresas y nos lo han planteado aquí eso ha sido fundamental tener un buen partner nos ha ayudado muchísimo también Estupendo muchas gracias Enrique Bueno yo soy de la opinión que hay que valorarlo todo pero hay un intangible que es la competitividad que tiene una empresa nosotros por ejemplo gracias a la digitalización no hemos ahorrado costes seguramente nuestro coste por producto bueno no seguramente no seguro ahora es más alto yo creo que ahora podemos tener unos 3 céntimos por kilo mayor coste que el que teníamos hace 10 años olvidándonos de la inflación pero claro esos 3 céntimos de mayor coste nos permiten vender seguramente con un precio medio en 20 céntimos superior es decir generamos más valor ¿por qué? porque somos capaces de adaptarnos mucho mejor al mercado nosotros hemos pasado de tener 40 clientes en unos 14 países a tener más de 180 clientes en 25 tenemos 1200 calidades solo entre mango y aguacate 1200 calidades y más de 300 tipos de envasado diferentes producimos just in time y servimos el 100% de los pedidos en un tiempo que antes era inimaginable podrá ser mucho o poco pero era inimaginable hemos acortado los plazos de entrega con lo cual el cliente nos ve como un proveedor de cercanía aunque estemos a 3000 kilómetros de distancia entonces claro dices ¿hemos ahorrado costes? no nosotros somos igual el caso contrario que ha comentado Antonio nosotros hemos diversificado más los productos lo que hemos generado es muchísimo más valor añadido y un valor añadido sólido que nos hace más competitivo hay que tener en cuenta en el sector de la alimentación hay muchísimos proveedores y muy poquitos clientes muy pocas cadenas que al final nosotros somos los que producimos pero al final el poder lo tienen ellos que son los que tienen a los consumidores entonces en la medida que tú te hagas indispensable para ellos con una propuesta de valor como había dicho Domene el mejor tomate que hay en el mundo es el nuestro pues yo intentamos pretendemos que el mejor aguacate banco sea nuestro y que eso lo aprecie la otra parte de forma que nos hagamos insustituibles y eso esa pretensión que siempre la vamos a tener no sé si algún día la alcanzaremos la digitalización nos lo facilita Fantástico Fantástico pues Antonio Antonio Domene cuéntanos Me fastidia mucho y después de Enrique así que a partir de ahora pongo esta queja por escrito bueno primero porque tiene toda la razón del mundo somos un sector nuestro muy orientado históricamente al coste entonces históricamente se nos concibe como la optimización del coste la optimización del coste la optimización del coste y efectivamente la digitalización se puede ayudar a controlarlo y a medirlo porque ya lo he comentado antes por mi perfil todo lo que no sean cero y uno creo que hoy en día debemos de intentar llevarlo a cero y uno y todo se puede medir y por supuesto en este sentido todo lo que aporta cualquier inversión en digitalización es tangible mira me voy a la parte de marketing que siempre es un poco más genérico y cómo se valora ese tipo de cosas hoy en día el impacto que puede es medible perfectamente todo el impacto que se puede tener entonces nosotros por ejemplo la inversión que hemos hecho en marketing en digitalización de todos los canales de comunicación nuestros pues nos han generado por ejemplo ahora en la última época del coronavirus el ser la segunda la segunda marca después de Mercadona qué más impacto hemos tenido en esta época entonces se puede medir absolutamente todo y lo que ha dicho Enrique y me fastidia vuelvo a tener que decirle que tiene toda la razón del mundo es efectivamente en focalizarnos en la generación de valor es decir lo que te aporta la digitalización es controlar está muy bien controlar los costes está muy bien optimizarlos pero indudablemente lo que hay que hacer es como bien ha dicho el generar valor para que yo pueda vender con un margen para generar una confianza en mis clientes distinta o para generar un valor añadido por el cual efectivamente los atributos de los que yo me quiero hacer dueño al final mi cliente los perciba y le genere la confianza oportuna Estupendo muchas gracias Antonio muy interesante y José María con la estrategia 360 de Cosentino seguro que también tiene muchísimo muchísimo que aportar a esta pregunta cuéntanos José María Sí la verdad es muy interesante mira en beneficios yo creo que hay muchos porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta es cuando planteas una iniciativa dentro del ámbito digital el ponerla en marcha y el ponerla en el mercado hace que puedas recibir feedback de lo que estás haciendo si realmente es como te imaginabas si estás aportando valor si está costando más implementarla o sea además de poder desarrollar digamos o generar nuevos negocios o implantar nuevos canales de venta que por ejemplo nosotros lo hemos hecho con el desarrollo de un e-commerce en Cosentino a nuestros clientes también te permite detectar nuevas oportunidades en ese proceso y yo creo que ese es uno de los beneficios que viene asociado con la digitalización muy muy importante también en ese proceso de mejora continua luego también claro voy a poner un ejemplo mira una de las cosas que nosotros estamos haciendo empiezo por la parte más de negocio y veréis que luego está conectado a todo en el proyecto de transformación digital nosotros hemos montado una plataforma digital donde queremos tener ahí a todos nuestros prescriptores y un colectivo muy importante para nosotros y que estamos invirtiendo mucho en desarrollar es el de los arquitectos el mundo de la arquitectura pues los arquitectos tienen unas necesidades concretas entonces nosotros en nuestra plataforma digital pues le ofrecemos una serie de servicios digitales para facilitarle su día a día y que podamos generar negocio y estar mucho más en contacto un ejemplo de lo que les ofrecemos pues a un arquitecto le damos la oportunidad de que mediante nuestra plataforma nos pueda pedir una muestra para cotizar un proyecto una muestra de un color concreto de una superficie y nosotros tenemos el compromiso de servirla o sea que el arquitecto la recibe en su estudio en un plazo de 48 horas en los más de 80 países donde consentirá vende sus productos esto es un servicio de valor pero lo que es un servicio enfocado a generar negocio y a reforzar esa relación con un cliente nuestro lleva asociado un reto muy importante en toda la cadena de suministro entonces esto nos ha obligado pues a montar digamos una operativa para desde nuestros headquarters desde nuestro parque industrial de Almería que es donde tenemos prácticamente el 90% de la producción concentrada pues el cómo podemos servir dar ese servicio a un colectivo que son cuatro millones más de cuatro millones de arquitectos a nivel mundial y nuestra ambición es que con nuestros servicios digitales poder llegar a la mayoría de estos cuatro millones de arquitectos eso tiene un beneficio potencial enorme pero también una complejidad de cómo articulas esos servicios y esa operativa muy muy fuerte entonces yo creo que con este ejemplo se entiende muy bien el cómo capto un poco la necesidad de un colectivo cómo desde un punto de vista digital lo intento implementar para ser más eficiente y luego toda la parte de suministro y cómo llego y cómo lo implemento eso es muy importante con lo cual digitalización beneficios negocio potencial ser capaces de detectar mejoras continuas permanentemente te obliga a ser más eficiente en todos los procesos y en los recursos que inviertes y luego también yo creo que te ayuda a mejorar próximamente tu propuesta de valor en nuestro caso ya os digo que estamos cambiando el enfoque de una compañía de productos o una compañía cada vez más de tu servicio de servicios integrales y luego también hay un par de cosas que me gustaría también destacar es una es la comunicación para mí uno de los beneficios muy importantes de la digitalización es que te permite estar conectado y en comunicación permanente con tus clientes con tus proveedores con todos tus integrantes de la cadena de valor las 24 horas del día y eso es un beneficio pero también repito es un reto te exige muchísimo como comentaba antes Antonio en la parte de marketing por ejemplo digital pues tu exposición como marca a los clientes a los proveedores es muy grande y hay que tenerlo todo súper bien atado para no tener un paso en falto y responder a las expectativas y otro punto que me gustaría también es que el beneficio de la digitalización es que te permite cambiar las maneras de trabajar yo creo que las metodologías ágiles la digitalización sí o sí nos lleva a todas las compañías a ir en esa dirección y creo que también aporta mucho ¿por qué? porque al final estamos haciendo que los equipos y las personas pues también se desarrollen profesionalmente cambien sus maneras de trabajar y dejen de hacer cosas que a lo mejor son tareas pues más administrativas y de menos valor a poder digamos pasar a desempeñar nuevas funciones que aporten pues más valor en cuanto a negocio en cuanto a eficiencias y también les sirva su desempeño profesional Estupendo fantástico has complementado perfectamente la respuesta de tus compañeros muchísimas gracias y la verdad es que el tiempo se pasa volando yo tenía aquí algunas preguntas más pero las voy a dejar un poco de lado para atender también preguntas que os han hecho desde el público que creo que sería interesante plantearos para darle respuesta y si os parece bueno la voy a lanzar y me hacéis un gesto a ver quién la quiere contestar hay una primera persona que ha preguntado si tenéis digitalizada la relación con vuestros proveedores no sé si en algún caso habéis hecho algún proyecto que pueda coordinar suministros para minimizar tiempos para minimizar tiempos de almacén y stocks ¿alguno de vosotros tiene algún proyecto alguna iniciativa en el ámbito de proveedores? yo he contestado vas tú Enrique contesta tú no esta vez tú primero Antonio no muy sencillo nosotros por ejemplo tenemos un almacén de suministros para que da servicios a nuestros socios es un almacén muy importante donde tenemos muchos proveedores tenemos dos proveedores como bien dice Enrique de nuestros socios y este está digitalizado desde hace mucho tiempo nosotros cuando yo me vine de Madrid a Almería a trabajar Cajamar era el principal ISP de toda la zona de toda la zona sur de España precisamente por el servicio que estaba ya digitalizando a los agricultores en el año 2000 o por ahí ¿vale? y la parte como he comentado en el chat antes a proveedores del almacén de suministros sí nosotros hemos implantado herramientas que se puse 5S y de link estamos haciéndolo y digitalizando todos los procesos para que efectivamente la compra y el estocaje de todos esos productos estén lo más automatizada posible es fundamental en esa parte del negocio ¿vale? y Juanrique tiene mucha ganada de hablar no Antonio la verdad es que iba a ir casi por no casi iba a decir lo mismo que has dicho tú los agricultores que al final es la gran masa el 80% de las compras o 90% es agricultores socios están plenamente digitalizados cosa que podía parecer increíble yo aquí una anécdota nosotros hace tres años en el que llevé a un consejo rector en junio decir mira a partir del 1 de agosto ya el papel desaparece con el agricultor ya es 100% la APP y si no lo hacen por la APP no se puede registrar la entrada de fruta en el consejo rector que al final son agricultores decían no sabe este dónde se va a meter llevábamos como también ha dicho Antonio antes paso a paso llevábamos tres años educándoles poquito a poco pequeños avances ese ya fue el último es decir ya no lo puede registrar pero realmente el camino estaba hecho y funcionó el resto de proveedores insumos y tal realmente nosotros somos una cooperativa estamos dentro de una cooperativa de segundo grado de suministros en ese sentido lo tenemos lo tenemos muy fácil pero si efectivamente te da una gran desventaja la digitalización hacia tus proveedores fenomenal pues mira hay otra persona que pregunta os pide consejo os pide consejo en relación a la gestión del cambio si podéis dar algún pequeño consejo sobre pues algo que hayáis hecho para gestionar bien este cambio e implantar una cultura más digital en vuestras organizaciones pues mira yo me adelanto en este punto si es el primero yo creo una de las cosas por ejemplo en Cosentino cuando he hablado antes de adopción de la tecnología y que nos ha funcionado y ponemos en marcha es digamos creamos como un pequeño colectivo que les llamamos Champions que son digamos personas escogidas en la organización que sirven un poco pues de abanderados y de impulsores del cambio entonces pues intentamos seleccionar alguna de estas personas que prácticamente cubran las diferentes áreas de la compañía y son ellos digamos los que hacen esa labor de evangelización y de agentes del cambio tanto con sus propios compañeros del área como en el resto de la organización entonces yo creo que es una de las iniciativas que a nosotros nos ha funcionado el identificar estas personas y que dediquen parte de su tiempo a esta función y hace que luego la adopción y ese proceso del cambio pues sea luego pues más efectivo indudablemente no te evita digamos los riesgos y las resistencias y el proceso que has de pasar pero creo que es una de las iniciativas que a nosotros nos está funcionando y la ponemos en práctica frecuentemente Perfecto muchas gracias no sé si alguno quiere añadir algún consejo más o lo dejamos ahí bueno pues mira una última pregunta porque yo creo que vamos ya un poco pasados de tiempo y es que aquí preguntan también por la opinión que tenéis acerca de la aplicación de tecnologías inmersivas como la realidad aumentada aplicada al uso comercial en empresas con el fin de optimizar tiempos y costes en el proceso de ventas y sumarse a la colaboración con empresas alguno ha utilizado o tiene previsto utilizar este tipo de tecnologías como la realidad aumentada bueno yo simplemente nosotros no es decir nosotros si lo estábamos evaluando pero yo creo que con esto del COVID nos lo ha quitado un poquito las ganas desde el punto de vista de acercarnos al cliente o incluso en los procesos de formación de la gente que necesitamos para la manipulación del producto pero sinceramente no es una tecnología que en nuestro sector ahora mismo le hayamos visto una aplicación que nos vaya a dar un valor añadido todavía todavía vale seguramente en el futuro saldrán otro tipo de soluciones que no hayan por hoy y bueno ya por último y cerramos yo quisiera preguntaros también bueno si ahora con la crisis del COVID en la que muchas empresas se van a ver muy fuertemente afectadas por desgracia ¿pensáis que haber estado digitalizadas o tener cierto grado de digitalización ha ayudado o puede ayudar a las empresas a superar esta crisis y no sé si en vuestro caso tenéis algún alguna referencia en este sentido o sea si a vosotros ha ayudado personalmente en vuestras organizaciones o pensáis que que es algo que no tiene que no tiene relación indudablemente yo por ejemplo en nuestro caso por ejemplo con toda la situación actual pues parte de digamos de las reuniones que teníamos o de las sesiones de trabajo que teníamos con arquitectos con diseñadores con ciertos colectivos en nuestras instalaciones en nuestros showrooms en las diferentes ciudades del mundo donde los queríamos hacer pues hemos cambiado totalmente de hacerlo presencial a digamos a mantener las mismas sesiones de manera digital con más asistencia de eso de arquitectos de diseñadores e incluso con un resultado que estamos captando digamos más leads o más clientes potenciales mediante pues la utilización de estas sesiones o estas reuniones digitales con lo cual indudablemente cuanto más preparado te coja pues mejor más partido indudablemente la situación actual es un valor añadido y es algo ya imprescindible en nuestro caso por aportar va en la misma línea es decir hemos sido capaces en un sector que parecía que era imposible el teletrabajar en un minuto y medio hemos puesto a más de la mitad de la organización fija desde el punto de vista a teletrabajar todas las relaciones con los clientes indudablemente se han digitalizado en ese sentido y el trabajo que habíamos hecho previamente estar preparados para llegar a este momento pues no ha echado una mano en hacerlo súper rápido entonces ha sido una ventaja que una crisis como esta que nadie se imaginaba pues indudablemente si no estabas preparado para este tema habrás sufrido más que el que hemos estado pues con la herramienta y con la cultura necesaria para poder hacerlo de un día para otro Y una cosita es Antonio que el sector nuestro de la alimentación los primeros días de esta pandemia ha sufrido una presión por parte del mercado muy muy elevada los primeros días hemos tenido un aumento en la demanda debido al desabastecimiento la cadena de distribución ha funcionado muy bien pero las empresas gracias yo creo en cierta medida la digitalización y en una parte muy importante el compromiso de las personas de los agricultores y de los trabajadores ha podido responder nosotros hemos tenido a 33 personas trabajando hemos pasado a auditorías aunque en estado de alarma podían estar paradas pero nosotros nos han auditado clientes extranjeros para ver si cumplíamos las medidas de seguridad y todo y con la digitalización desde sus casas han podido pasar las auditorías hemos suministrado un 20-30% durante los 10 primeros días que igual eran los más críticos sin fallar había dificultades en conseguir transportes porque todos los camiones estaban saturados yo creo que de una forma que no habíamos visto nunca y hemos cumplido perfectamente todos los proveedores o por lo menos las empresas más innovadoras más modernas yo creo que la digitalización aquí nos ha ayudado mucho a que no se nos hayan bloqueado los sistemas totalmente de acuerdo hasta llegar a tener consejos rectores para herramientas como esta lo cual era impensable hace 60 días efectivamente la misma línea lo que comentaba Enrique a nosotros nos ha ayudado también porque como bien decía nosotros hemos tenido un incremento de un 25% en los 15 primeros días y hemos conseguido mantener nuestros estándares de calidad gracias a que teníamos estas herramientas implantadas hemos podido controlar la calidad incluso teletrabajando a la vez que manteníamos la producción con un incremento del 25% que desde luego que nos ha ayudado Pues de verdad enhorabuena a los cuatro enhorabuena a vuestras empresas enhorabuena a vosotros personalmente porque vamos está clarísimo que sois unos grandes defensores e impulsores de la digitalización desde luego yo creo que nos llevamos un mensaje muy positivo de lo que esto puede aportar a los negocios y específicamente al sector industrial y muchísimas gracias porque de verdad nos lo habéis explicado estupendamente con un lenguaje vamos hemos aprendido un montón ha sido muy interesante y verdad muchísimas gracias por vuestro tiempo muchas gracias vamos a pasarle ya la palabra a Olga para que retome muchas gracias gracias Loreto pues la verdad que sí que sin duda han sido muy relevantes las expresiones que nos han trasladado Antonio Hueso de Salinas del Odiel Enrique Colille de Drops Antonio Doménez de Casi y José María Pastor de Cosentino sin duda en vuestras exposiciones se nota el liderazgo y la pasión por el negocio y bueno al final como la tecnología es un medio para la eficiencia y para la competitividad habéis comentado que esto va más allá de la tecnología que esto pasa por la estrategia por el negocio por los socios por las personas y bueno para finalizar la jornada vamos a pasar a la parte de conclusiones que nos acompaña Juan Carlos Durán que es el decano de Colegios de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental y nos va a trasladar un poco cuáles han sido las principales conclusiones de la mañana de hoy muchas gracias Juan Carlos Buenos días espero que que me escuchéis bien ¿verdad? en primer lugar efectuoso saludo como no puede ser de otra forma consejero el presidente de la CEA a los distintos panelistas que también nos habéis ilustrado a Loreto a Rocío y demás organizadores que han participado las conclusiones del informe eran muy clarificadoras en ese sentido yo creo resaltarían dos de ellas la primera la diferencia que hemos visto entre intenciones de la empresa y la realidad es decir que hay un conocimiento de que se debe digitalizar las empresas reconocido por más del 80 o 90% y sin embargo menos del 10% ha empezado a abordar este problema o esta oportunidad luego también como conclusión importante es la diferencia entre pequeñas y grandes empresas de eso os hablaré luego el tamaño ha sido fundamental esencial en cuanto eso para mí digamos las conclusiones más más importantes porque el informe está muy bien muy bien hecho muy bien resumido muy bien concluido en lo que respecta a los cuatro casos de éxito la verdad es que ha sido un éxito valga la redundancia haber contado con vosotros cuatro yo os doy la gracia a los dos Antonio Enrique José María porque realmente con vuestra experiencia nos habéis mostrado nos habéis iluminado lo que tiene que ser el futuro esto que entendemos nosotros que no puede ser no puede ser una opción sino una una obligación en ese sentido de verdad mucho más clarificador que bastantes jornadas bastantes cursos teóricos nada como ver la experiencia de quien ha hecho y está haciendo transformación digital en sus empresas me queda ya por concluir hablar un poco de cuál es nuestro papel ahora mismo como colegio como institución en la digitalización en lo que tiene que ver con la transformación digital veréis yo quiero partir de una de una base de de lo que es una afirmación yo creo que es rotunda que de los doscientos y pico que estamos ahora mismo asistentes lo tendremos claro y es que sin industria no hay futuro y diréis ya 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 sí eso lo pensaréis vosotros yo hace cuatro meses hablando con un alcalde de municipio costero me lo discutía seguro que se estará pensando lo que habló en su día después de este cataclismo que estamos viviendo donde la industria ha sido la base para que esto no fuera peor porque lo que ahora mismo es una crisis sanitaria lo estabais comentando ante las empresas alimentarias habría sido si no hubiera funcionado esta industria habría sido un problema de hambruna después de sesenta y tantos días sin que estas empresas funcionaran a pleno rendimiento estaríamos con un problema por eso por eso la industria es esencial por eso la industria agroalimentaria en particular es motor de progreso y hablando un poco de de cuál es nuestro nuestro reto de de futuro es ahora mismo como como colegio tenemos claro que tenemos que debemos colaborar en lo que es la reindustrialización de Andalucía esa reindustrialización tiene varios pilares y uno de ellos es la transformación digital la digitalización sencillamente porque hace a nuestras empresas más competitivas más eficientes y eso les va a permitir primero sobrevivir y luego crecer y en un entorno con empresas fuertes otras vendrán de fuera pero lo esencial es que las de aquí sobrevivan y crezcan como como ejemplo de lo que es nuestro compromiso con esta digitalización de esta transformación digital nosotros en estos últimos últimos dos años por un lado hemos sido oficina de transformación digital para la empresa pequeña y mediana manufacturera industrial manufacturera durante este tiempo hemos hecho multitud de jornadas hemos resuelto bastantes dudas y propuestas de estas pequeñas y medianas empresas creo que hemos sido capaces de trasladar que es esencial que como repito como he dicho antes que no puede ser una opción es una obligación el tender a esta digitalización hemos creo trasladado que desde el simple diseño la producción hasta el marketing es esencial que se vaya digitalizando y gracias a eso a toda esta jornada a esta donde hemos mostrado todas esas tecnologías facilitadoras algo más algo más de lo que teníamos parece que vamos a tener en el futuro eso como primer punto de nuestros retos y de nuestra de nuestro trabajo como como colegio y finalmente otro dentro de esa digitalización y es el siguiente nosotros hemos puesto en marcha una herramienta digital muy potente herramienta digital de búsqueda de espacios productivos que me diréis eso que es pues sencillamente intentar mediante medios informáticos que un usuario sea capaz de encontrar en cualquier punto de Andalucía una ubicación para una industria con los requerimientos que se puede tener de fuerza eléctrica de gas de comunicaciones de telecomunicaciones etcétera etcétera es un proceso es un proceso es un una herramienta muy ambiciosa es una herramienta en la que estamos intentando colaborar con la administración con los problemas típicos de engarce pero yo creo que finalmente seremos capaces de tener esa herramienta que facilitará ya os digo a los de aquí y a los de fuera poder localizar fácilmente una ubicación eso hoy día es un problema tremendo y lo que nos dedicamos a la consultoría lo sabemos hasta el punto de que en ocasiones nos es más fácil recurrir fuera que aquí lo cual es una lástima después de además de localizar no os lo perdáis más casi 200 millones de metros cuadrados en más de 400 polígonos eso estará a disposición esa es nuestra aportación al cambio digital a la digitalización no me queda más que agradeceros a la CEA a la consejería a todas las personas que han intervenido a los panelistas a los organizadores pues vuestra atención y lo único que espero es que esto sirva para reindustrializar Andalucía ser más potente en un sector básico de nuestra economía nada más muchísimas gracias pues muchísimas gracias Juan Carlos y nada daros las gracias a todos por vuestra participación y por la asistencia espero que la jornada haya sido de vuestro interés y bueno os animo a descargaros el informe de diagnóstico de Industria 4.0 en Andalucía en la web que hemos comentado en el chat que es www.empresa.andalucíaesdigital.es barra diagnóstico guión industria guión 4.0 no 4.0 perdón muchísimas gracias por su participación gracias